Venga Mago, Mago, acá para Fadanula Yo de Salta, bueno, ¿a quién venís a alentar, Mago? Imagínate. ¿Al capo, a Marcelo o no? Marcelo Tinelli, obviamente acá, tratando de traerle toda la suerte para esa mesa. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cuántos premios tuviste vos? ¿Ceremonia? En esta ceremonia es la cuarta ceremonia de Martín Fierro, que por suerte, bueno, cuento con la invitación una vez más y disfrutando de esta gran gala y de esta gran noche, que juntan a todo el ambiente artístico. ¿Cuál es la máxima satisfacción que te ha dado esta entrega del premio? Lo que más te gustó, lo que llevas más en tu memoria. Mirá, lo que llevo son los momentos emotivos y el reconocimiento que se le da a varios programas por el hecho de estar en pantalla y de fomentar el espectáculo. Con respecto al artista de trayectoria, ¿quién te gustaría que gane? ¿Quién falta ganar? ¿Quién falta ganar? Alguno que vos... Sinceramente te lo digo, el programa que vio nacer al Mago Sin Dientes, ni más ni menos que Pasión de Sábado. Pasión de Sábado es el programa que... Hoy compite, hoy compite. Pasión de Sábado hoy también está y merece tener el premio. Pero hablando de artista de trayectoria, ¿eh? Viste cuando uno como fue... Merece. Como fue... Varios, Badía, varios tuvieron premio de trayectoria. ¿Hay algunos, Fernando Cabo? ¿Hay alguno que vos decís, este se lo merece y no tuvo todavía? No, que no lo vayas a Carlito Balay, o sea, lo tuvo también. Mirá, sinceramente los que conozco los han tenido todos al reconocimiento. Hoy por hoy, un reconocimiento tendría que tener la señora Moria Kazan, por ejemplo. ¿Pinky? ¿Pinky lo tuvo, me parece? Pinky también lo tuvo. Pero Moria Kazan podría tranquilamente tener. Bueno, vos que sos Mago, y sos un Mago Capo, viste que las mesas tienen números. Seguro que vas a dedicar de qué número va a salir el oro. Hoy jugatela. Mirá, el oro puede pasar cualquier cosa, pero bueno, mirá. Juegate un número, jugate un número, un número. Un número. El día dijo siete, por ejemplo. El diez, el diez. El diez, bueno, el diez va a salir ganador, ¿eh? El diez, vamos a ver qué pasa. Gracias, saludos a la gente de Salta, gracias.